¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver, hoy estoy aquí en mi casita Hoy vamos a probar, como ya vieron en el título, la verdad yo lo sé, no sé que le hago de emoción Si ya sé que ya lo vieron en la miniatura, en el título, quizá en todos lados Vamos a probar el Camaro del buen Juanito Me pidió el beat, me dejó el Camaro Y le dije de una vez, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a aprovechar, le voy a sacar un videito Y pues también era el pretexto como para probarlo pues ya con Super, ¿no? Tiene mucho que no maneja un carro con Super, ya saben lo que pasó También antes de que empiecen, obviamente lo voy a agarrar con cuidado Antes de que, Alan, cuidado, no tienes manos, lo vas a chocar Pudiera ser, pero no, lo vamos a hablar con respeto, número uno porque no es mío Número dos, porque no queremos que pase nada Por aquí lo tenemos, está chulo la verdad, ¿eh? Normalmente cuando pruebo un carro, ya saben, le doy una lavadita Lo llevo al Car Wash o lo lavo yo, como sea Extrañamente este carrito de Juanito está limpio, me sorprende, para bien Pues vamos a aprovechar para probarlo, ¿por qué? Por dos cosas, ¿no? Porque lo quiero manejar y número dos, porque yo lo he manejado pero antes del Super Quiero ver qué tanta es la diferencia Me he subido con Juan, pero no es lo mismo ir de copiloto a ir de piloto De copiloto, aunque no jale el carro tanto, te vas a cagar De copiloto no está tan chido Bueno, sí, pero no, porque te da más miedo Es diferente Hoy vamos a probar este bebé, vamos a ver qué tal Y pues pasearnos también un rato con él, ¿no? Disfrutarlo un ratito, a ver qué pasa, ¿no? Mis impresiones y todo eso Por lo pronto, vean nomás Qué bonito es, sirve que tomamos la miniatura Que luego la Lexis me regaña Vamos para allá, no sin antes mostrarles Que ya sé que ya lo vieron a lo mejor en el canal de Juan Pues el Super, ¿no? Miren, mejor primero que nada lo prendemos Creo que prende... Ajá, no va a prender con la llave por el check, es cierto Bueno, le calamos No No Ah, es que lo tengo que cerrar primero, ¿no? No ¿Cómo era? De todo modo me iba a prender, creo, por el check O a lo mejor si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal No sé Tiene rato que no tengo un carro que prenda con la llave Vamos a prenderlo, pues, como se prenden los carros normalmente ¿No? ¿Para qué le hacemos a la mamada? Cierto, ahí está la itálica Que... Sigo teniendo problemas, ¿eh? Tendremos que llevarlo a algún taller No sé qué tengas Ya no me quieres O me estás cuidando de que me dé un madrazo Quizá puede ser Bueno, ahora sí vamos a prenderlo Chulada, ¿eh? Vamos a mostrarles el Super, ahora sí Bueno, ahora sí vamos con la mejor parte de este carro ¿Cómo se abre? Mira, ya no sé abrirlo Aquí El Superón Recuerde que esto, ¿eh? Vean nomás El filtrito Tranquilón A gusto Ahí está el Super Esto es lo que nos va a hacer divertirnos hoy Más que nada El Camaro Es un carro muy chingón Muy bello Muy lo que quieran Jala bien Pero aquí en Guadalajara Lamentablemente por la altura No jalan como deberían de jalar Y eso soluciona Y corrige Y aumenta Más que eso Convierte eso De ser un problema Algo Algo El plato del nitro Pues bueno A ver qué tal Y vean cómo suena Porque trae arbolito de levas también Y eso hace que suene muy verga Que suena así Pom, 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 pom Es por el árbol Que suene metálico Es por el Mofle Silenciador Resonador Que trae atrás Así que suena así Un poquito más metálico Pero suena muy muy bien Entonces vamos a probarlo Ahora sí En por lo pronto Por acá por adentro Pues bien Bonito Elegante yo diría De hecho extraño Para un muscle car Un carrito americano Que sea así Normalmente son más Austeritos en el interior Bueno Lo han ido solucionando Con los carros nuevos Pero bien Miren Aquí su tablero digital Bueno La parte del medio Su pantalla Su nitro Y todo eso Pues bueno Vamos saliendo De aquí Oigan Eso sí ¿Cómo llama la atención El color del carro? Digo pues verdecito Claro que sí Agua va a llamar la atención Ya me lo chulearon Digo llevo como Fui al banco nomás Lo saqué de ahí Y ya Ya todas las personas Que estaban ahí Esperando el camión De calaverga Un güey me dijo ¿Qué perro está tu carro? Y yo pues he prestado ¿No? Pero Llama la atención Increíble Ahorita lo que vamos a ver Es si realmente Vale la pena O no Un supercargador O sea Claro que te va a dar Diferencia y todo eso Pero vale la pena Para lo que cuesta Un supercargador Yo se los diré Entonces iremos a probarlo Manejarlo un ratito Pero feliz Feliz Ya olvidaba un poco La sensación que Era traer un carro así Con motor grande Supercargador Llamativo Bueno el helicad No era tan llamativo Porque era negro Pero pues quien sabía Y lo veía Dice a la verga Entonces bien Recuperando esa emoción Ya la había perdido Entonces pues bueno Vamos a seguir manejándolo Un ratito Y a buscar un lugar Donde se pueda probar Un poquito Más fácil ¿No? Sin poner en riesgo A nadie Pues venía pasando por aquí Y estaba a andar Dije ¿Por qué no vamos pasando? Cuidado Ahí si me balasean Perdón Juan No era mi intención Vamos a ver una vueltecita Normalmente hay spotters Como se le suele llamar Que toman foto a los carros Que hay por aquí Es miércoles Quizá no Es más los fines de semana Pero pues no está de más Ya estamos aquí Una vueltecita No nos quedaba Retirado ¿No? Pues vamos a ver ¿Qué pedo? A ver si hay Y si no pues ni pedo Vino y le demos una vuelta ¿No? Para creérmela Acá de padrote Aunque no En carro prestado Pero aquí andamos Que igual andar es La verdad Que no es el mejor punto Para sentirte padrote Se los digo yo Puedes llegar Traer buen carro Según tú Y de la nada Ves un Porsche Ah bueno Traes un Porsche Y de la nada Ves un Lambo No es el mejor lugar Para presumir Siempre va a haber alguien Que las puede más Hasta ahorita tranquilo No hemos visto carros Acá muy Y les digo es miércoles Pero sí No es el mejor lugar Para padrotear Porque pues no Miren allá va una G No la vieron Pero o sea Y tranquilones ellos Como si nada Entonces este no es el lugar indicado Pero pues estábamos aquí de paso ¿No? Miren normalmente Por aquí se ponen los Spurters Entonces O ya les adustaron los balazos O no se ponen miércoles No sé cuál de las dos sea Pero pues hoy no hay nadie Fracasamos Ahora sí Vámonos a calarlo ya Y bueno amigos Pues llegamos a donde Lo vamos a probar Primero que nada Quiero hacerle unas pequeñas tomas Antes de probarlo Porque se las merece La verdad Quizá reconozcan aquí un poquito Pues porque aquí fue donde Presentó Juan De hecho el Camaro Ya con Super Vamos a hacerle unas pequeñas tomas Para que lo vean Qué bonito es Con razón las miradas Ya entiendo Pues bueno Los dejo con sus tomas Pues bueno Estas fueron las bellas tomas Pero también ¿Cómo les voy a hacer tomas Sin mostrarles cómo suena el carro? Permítanme un poquito por favor Se los voy a grabar Nomás de adentro Cómo suena Porque pues no tengo Alguien que me apoye Grabando afuera Pero igual Si quieren En el canal de Juan Está un video Cuando lo presento Y se ve todo esto Más a detalle también Entonces vamos a ver Qué tal suena Y para mí Lo más bonito de un Super El sonido y la potencia Suena bello La verdad La verdad que el chillido Del Super Es de lo mejor Los turbos También tienen un sonido Bonito y todo Pero un Super Creo yo Que se los come Por mucho en sonido Vamos a ver Por cierto Miren No les había mostrado Es gas Taloncito de gas No sé si se alcanzó A ver al inicio del video Pero tenía Poquitito menos del cuarto O el cuarto Y ahorita La verdad es que Ni siquiera Apenas es el primer momento En que lo estoy pisando Ya un poquito mejor La verdad lo traje muy tranquilo Y aún así gastó Ahorita ya probándolo A lo mejor no terminamos De acabar La poquita que queda De gasolina Pero gastaloncito A eso iremos En mi siguiente punto Después de probar el carro Qué tanto conviene o no Un Super Bueno Pero ahora sí Ya vamos a probarlo Que yo también me muero de ganas Por probarlo Vamos para allá Bueno Pues le vamos a dar su probadita Hasta que no hay nada de carros Vamos a ver qué tal Pues nada mal La verdad Pensé que traía launch No sé por qué O a lo mejor si trae No se lo sube activar Le vamos a dar otra Con un poquito menos de De aceleración al inicio Porque salir quemando Que no es la idea Y ya Sería la última A ver qué tal Conclusiones Todo eso Pero wow He sorprendido Para bien Ya me había subido De compilator Les digo Pero nunca la había dado Así Juan A fondo Por lo menos conmigo arriba Entonces Bien eh Ya recuerdo Los sentimientos De traer un carro con Super Wow Vamos a darle una más Y ya Tampoco hay que abusar Aparte que no tenemos gasolina Todavía aquí tenemos que ir A echar Echar gota Entonces Pues bueno Feliz 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 Vamos a darle Igual Frenito No tanto acelerador ahora Bien 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 Oigan Mucha Mucha diferencia Ahorita les diré más a detalle Pero mucha Mucha diferencia Cuando no trae a Super Vamos ya A calmarnos Vamos a echar gasolina Y les voy platicando De verdad Muy diferente Cuando no trae a Super Obviamente Hace mucho sentido Número uno La potencia extra Que da el Super Más aparte Que con un Super Un sobrealimentador en general Un Super Un Turbo Un Pro Charger Que tienes un Super Cargador Pues matas un poquito Esa ¿Cómo decirlo? Esa deficiencia Que te quita la altura De estar en una ciudad A varios metros Sobre el nivel del mar Entonces Afecta menos Da más potencia Pues obviamente Se siente un gran cambio ¿No? ¿Vale la pena O no vale la pena? Si tienes el dinero No es algo que te afecte No es como que te vayas A quedar sin comer Por eso No es como que tengas Que ahorrar 100 años Para poder juntar El dinero de un Super Y no te interesa Perder dinero A la hora de ponerlo Porque así A lo mejor muchos dicen Ah pues le pongo el Super Y también va a costar más el carro Sí y no No cualquiera te lo va a pagar Y si te lo pagan Normalmente no te van a pagar Todo lo que te costó Vas a gastar más gasolina Muchas otras cosas Vas a necesitar De estarle dando mantenimiento Más seguido al carro Pero la verdad Vale completamente la pena Hablando de cuestión de diversión Si ya tienes un carro de estos Uno de ocho Ok al principio a lo mejor está bien Es un carro nuevo Una sensación nueva Después a lo mejor No es que te aburras Sino que empiezas a controlar bien la velocidad Se te hace algo ya normal Quieres renovar Por decir tu carro Que te vuelva a divertir Y todo eso Vale completamente la pena Un Super o un Turbo En caso de estos O dos Turbos incluso Pero si no te afecta Porque si es mucho dinero La verdad Podrías comprarte De hecho un carro Bastante decente Con lo que te compras Un Super o un Turbo Entonces yo no lo recomendaría Tanto Si te afecta demasiado Económicamente Si tienes el dinero Date Claro que vale la pena Un Super En cuestión divertirte Si señor Ahora entiendo Por qué fue el Hellcat Por qué en ese momento La decisión De un carro V8 super cargado Contras Contras como les digo Mantenimiento Pues dinero en general Más que nada es eso Y Y eso en sí Yo soy el único Contra que le veo De ahí en más Pues no Es pura diversión Y divertirte A lo mejor mucha gente Ve un Camaro SS Y dicen A lo mejor este carro Ya sé que le gano Y de la nada Escuchan el Super Y se van a quitar No pásale mijo A diferencia del Hellcat Este carro se agarra Muchísimo más Yo no me hubiera animado A correr el Hellcat Grabando con una mano Y manejando solo con una Lo hice con este Porque me daba la tranquilidad De que pues Número uno No estoy corriendo Porque no hay otro oponente Entonces si siento Que se va el carro Le suelto Y ya no pasa nada Porque no estamos compitiendo Contra nadie Número dos El carro se agarra De verdad muchísimo Se fijan No patinó prácticamente nada Ni en la primera Que salí quemando Por error Aún así También se agarró muy bien Entonces el carro Te da esa tranquilidad Mínimo En un Camaro No sé En un Mustang Supercargues O que tantas libras Le pongan También tiene mucho que ver eso Pero a diferencia De un Hellcat Que se supone Que desde stock Ya trae más potencia Entonces se debería agarrar mejor Pues no Si se agarra Muchísimo mejor un Camaro No sé si gale más No creo Pero Para divertirte La verdad es que está increíble Juanito también me dijo Bueno me dijo a mí No me acuerdo Pero que Ah sí me dijo Que se trompeaba ya muy fácil Se avienta las bomberas Las policiacas Donitas Trompos Como le llamen Muy fácil Eso obviamente Perdón Yo no lo voy a probar No lo voy a hacer No es un carro mío Me tuvo la confianza De dejármelo No es como que Ah bueno ya me lo presto Ahora sí Con todo Ya bastante Fue con las probaditas Que le dimos Pero wow Muy sorprendido Conclusión Eso claro que vale la pena Un super Si Tienes el dinero Entonces amigos Pues yo los dejo Voy al baño Que me estoy orinando Todavía tengo que ir a A echar gas Llevarle el carro al Juan Y Y todavía nos vamos a ir a A la feria En todos al rato Entonces tengo que darme Una resi allá Espero que les haya gustado Este video A mí me encantó Lo probé Nos dimos una vueltecita Como gasta gas Así también Y ya Es lo que hay Estoy feliz No sé ni qué decirles La verdad Tenía mucho que no tendría Sentía esta sensación Sentir una sensación No entienden Pues bueno amigos Espero que hayan llegado Hasta esta parte del video Que les haya gustado Ah otra cosita Otra cosita Juanito me dio Una muy buena idea Que la verdad Me lo dijo de broma Y queriendo chingar un poco Chingando de compas Para bien Agarra el carro A ver si así agarras algo A ver si así agarras algo Se refiere a ver si agarra Una morrita Una novia Algo así Y me quedé con la idea Digo lo dijo de broma Pero podría ser Tener una cita Y pedirle el carro Para salir con Una señorita Y ver la opinión Desde el punto de vista De una mujer De un carro de estos Entonces Estaría muy interesante A ver que dice Pinche carro naco Como verde O a lo mejor dice Ah que chingón Llamar atención A lo mejor le gusta Que jale el carro Que se sienta la adrenalina O a lo mejor decir No le pisas Alan Que miedo Depende Ya podría ser Si les interesa Dejen su like Comenten Y digan Alan Si por favor Ten una cita En el carro del Juan Y ya estaría emocionante Estaría chingón A tener una cita Por aquí en el Camaro Que me dijo A ver si así agarras algo Pues vamos a ver Para que vea que sí Y yo aquí prometiendo Ya que todos digan Si quedan el video Y yo no consiga la cita Va a valer mal Pero bueno amigos Ahora sí ya los dejo Los TQM Píquenle a todo Menos al dislike Like, compartir Campanita Suscríbanse Píquenle a todo Ya saben Sin bronca Entonces Yo soy Alan Ra Los quiero mucho Bye Bye Ya les había terminado el video Pero voy saliendo del baño Y vean esa belleza Tiene buena vista No se los voy a negar